... Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León... ...ha participado en el acto de inauguración... ...del II Simposio Internacional... ...Avances en la Investigación Sociosanitaria... ...en la Enfermedad de Alzheimer... ...que ha inaugurado Su Majestad la Reina Sofía... ...un acto donde ha defendido el nuevo modelo de atención... ...llevado a cabo en la comunidad, en mi casa... ...que transforma las estructuras tradicionales... ...en unidades de convivencia. Se trata de un modelo basado en las capacidades de las personas... ...y no en sus deficiencias... ...y estamos constatando que las personas más beneficiadas... ...son aquellas que presentan un mayor deterioro cognitivo... ...como los enfermos de Alzheimer... ...los cuales se muestran mucho más participativos... ...más autónomos en las actividades de la vida diaria... ...y con vínculos con sus familias mucho más fuertes". Un modelo que ha colocado a Castilla y León... ...líder en la gestión de atención a la dependencia. El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención... ...por un importe de 5,1 millones de euros... ...a 35 entidades privadas sin ánimo de lucro... ...que forman parte de la red de intervención... ...en drogodependencias de la comunidad. Con esta subvención se financian... ...los programas preventivos... ...asistenciales de disminución de riesgo... ...y de reducción de daños asociados al consumo de drogas. En el Alcázar de Segovia... ...el presidente autonómico ha asistido a la celebración... ...del 250 aniversario del Real Colegio de Artillería de Segovia... ...un acto que además ha estado presidido... ...por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.